muy buenas a todos aquí misas con todos vosotros como estáis gente bueno como bien sabéis nos quedamos en el primer gameplay de la historia de nuestro querido muñequito yarni en este punto de control y bueno vamos a ver qué tal y cómo sigue su historia para avanzar en lo que aquí tenemos para hacer un nudo supongo y aquí otro porque no tiene sentido bueno hagamos un nudo a ver dónde tengo que perdón pero qué coño lo vamos a ver pero tú lo que más quieres pelear y aquí es cerrado somos demasiado para ella bueno parece ser que aquí este nudo solamente sirve para desnucarnos quitamos el nudo de aquí que si no nos faltará luego lana vale aquí vale vale se tiene que llenar esto de agua vale y esto será para saltar sí porque si no nos hagamos y malo sube sube vale esperamos que se llene el tanque de agua para poder saltar a la piedra de allí vale muy bien vale vamos perfecto a ver si hemos llegado muy bien vale sigamos si alguna vez te atascas mantén pulsando hacia abajo para reiniciar su sección muy bien y bueno saberlo aunque ni de coña vale pedazo de pájaro pedazo de pájaro nuestro amigo se mete más susto que vamos vale subamos por aquí una hamaca muy bien que te caes que pasa que pasa vamos a ver ah vale o sea que nos estamos quedando sin lana nos estamos quedando sin lana y necesitamos vale 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 lo tengo lo tengo chavales vamos 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 o sea que tenemos que tirarnos por aquí eh quitar esta flor supongo si vale vale y cogemos nuestro nudo de lana muy bien vale pues entonces sigamos para adelante vamos vamos que la sol es que bonito si venga vale muy bien otro nudo de lana volvemos a estar completos y uy un triciclo muy bien y esto para que sirve vamos a ver vale vale sigamos por aquí eh vale por lo que veo no se puede pasar parece que eso parece que está cerrada la puerta de ahí arriba vale entonces supongo que tenemos que traernos esto por aquí si vamos 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 muy bien vale subamos aquí y ah vale que tiene pestillo muy bien vale eh 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 míralo míralo eh eh toma ya está hecho en máquina está hecho en máquina nuestro amiguito vale perfecto por aquí no hay nada eso que es vale eso parece un botón vale un botón y supongo que será algo algún coleccionable o alguna cosa para para coger digo yo no se bueno sigamos eh para arriba muy bien vale vale sigamos para arriba extendemos la cuerda porque si no no vamos a llegar porque si no no vamos a llegar sí vamos otra más parece darzal vale 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 perfecto supongo que esto ya está eh eso que es vale parece una niña en una cabaña del árbol si se queda mirándola ah vale esto es un recuerdo como vale como el que nos salió el niño de la otra vez y bueno y parece ser que tiene que ir recordando su familia o algo así mmm vale vale eh por aquí había algo si ah vale aquí está vale aquí tenemos el punto otro punto de control si parece que es un punto de control muy bien vale perfecto de acuerdo vale pues entonces continuaremos desde aquí vale sigamos mira que feliz de la vida la 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 vale eh eh vale este este hombre nada más que sabe espiñarse y descalabrarse vale sigamos esto un cubo para empujar eeeh esto que es vale no tengo ni idea de lo que hay que hacer sigamos por aquí vale estas plantas supongo que se romperán vale para hacer eeeh que es eso que es eso que es eso que bonito parece un erizo si parece un erizo donde vas donde vas vale parece que se que no podemos continuar por aquí ajá muy bien vale supongo que tendremos que hacer algo 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 por aquí sí sí pero bueno bueno chavales vamos a dejar el gameplay aquí vale y bueno hoy mismo subiré la continuación para que se acabe bueno para que hagamos ya el capítulo de lo que sería la primera parte no sé si si nos vamos a otro capítulo no tengo ni idea pero bueno subiré la tercera parte para continuar con este episodio y a ver dónde lo te para pues muy bueno chavales espero que os haya gustado y nos vemos adiós